Amigos, bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes. Hoy estamos en gusto y sazón porque los recibimos con muchísimo gusto y ustedes ponen la sazón. Síganos por nuestros canales de redes sociales porque estamos muy contentos con toda la interacción que tenemos con ustedes. Pídannos qué plato les gusta, qué quisieran probar, cómo se llaman los platos que preparamos en sus países. Porque les quiero contar que estamos emitiendo desde Guayaquil en Ecuador. Ecuador es un país pequeño que queda en la mitad del mundo y es hermoso. Tiene unos climas espectaculares, tiene unos paisajes espectaculares y también tiene una producción agrícola espectacular. Tal como ustedes pueden ver aquí en estos colores que vamos a utilizar para una ensalada. En este programa vamos a hacer tres recetas súper ricas y vamos a empezar con una receta con chocolate. Vamos a hacer aquí un zapatito de chocolate. Parecería que fuese difícil pero nada que ver. Tiene que comprarse un moldecito que también pueden hacer un molde con la figura que ustedes quieran. Para nuestro zapato de chocolate vamos a necesitar un molde de zapato especial para chocolate, fresas, dulce de leche y de decoración puedes poner la grajea que tú quieras. Y acá yo tengo derritiendo chocolate blanco. Lo único que tengo que hacer es rellenar mi zapatito. Eso para una torta de cumpleaños, por ejemplo, con la temática de cenicienta queda lo máximo. Y acá tengo que hacer que mi chocolate se esparza por todo el zapatito. Empiezo con esta receta porque lo tenemos que dejar fraguar en la refri. Y entonces ya en la tercera parte del programa vamos a hacer la presentación. Voy a ayudarme acá un poquito. Muy prolijo. Puede ser con el chocolate del color que ustedes quieran. Yo estoy usando chocolate blanco porque luego le quiero dar un toquecito rosado. Ahora que está tan de moda el rosa. Acá lo único que tengo que hacer es que todo el zapatito se cubra con el chocolate y que no nos quede ninguna parte sin cubrir. Tengo que botar el exceso. A ver, o sea, no botarlo, sino volverlo a poner en la ollita. Y nada más dejarlo refrigerar. Se ve así. La cámara de Andresito. Y así se va la refri hasta que frague el chocolate. Mientras tanto, voy a aprovechar, a ver, y voy a empezar a hacer mi ensalada. Voy haciendo lío. Para la ensalada fresca de ajonjolí necesitamos rábano, lechuga, pimiento morrón, tomatito cherry, zanahoria. Y para el aderezo necesitamos mayonesa, aceite de ajonjolí, sal, pimienta, jugo de limón y vinagre. Para esta ensalada tenemos aquí, les voy a enseñar un tip que es bastante bueno. La mayoría de los vegetales que utilizamos o las frutas que utilizamos tienen que ser perfectamente lavadas. Yo lo que hago es lavarlas con un poquito de vinagre, agua con vinagre, y la dejo remojando ahí. Si tuviese algún bichito, van a ver como todos esos bichitos vienen a la superficie y ya con eso de ahí, a lo que lavas tus vegetales o tus frutas, estás completamente segura que están fuera de peligro. Y luego, como esta centrifugadora, no suena divertido, le quito el exceso de agua a la lechuga, por ejemplo, que es la que tengo aquí, y está lista para que podamos trabajar. Tal cual es lo que voy a hacer ahora. Hay personas que dicen que la lechuga no se tiene que cortar con cuchillo, que se tiene que trozar con las manos. ¿Usted la quiere trozar con las manos? Perfecto. ¿Usted lo quiere hacer con cuchillo? Perfecto. ¿Por qué dicen que no se puede hacer con cuchillo? Porque dicen que se oxida. Le vamos a poner limoncito. No se va a oxidar más. Voy a poner para acá. Y también voy a poner rabanitos. Estos rábanos los puedes poner en rodajitas, redonditas, o lo puedes hacer en cuadritos. Recuerden que el rábano tiene un saborcito así como que medio picante. Así que mucho cuidado cuando son los niños los que se lo van a comer. Y esta cascarita del rábano también le aporta, aparte de color y de picor, un extra de diversión. Lo vamos a poner así, en cuadritos. Ya se van viendo los contrastes de colores. Tengo acá tomatito cherry, que los que están chiquitos se los voy a poner así tal cual. Y los que son más grandecitos, los parto. ¿Por qué? A mí me gusta facilitarle a los comensales el alimento para que luego puedan degustarlo sin ningún problema. Acá tengo pimiento rojo, que también me va a servir para darle más colorcito y sabor. Acá tengo aceituna. Acá tengo zanahoria. Que le voy a poner también en cuadritos. Si quieres hacer zanahoria rallada, muy bien. Pero como nosotros ya hemos hecho ensaladas con zanahoria rallada, entonces pues ahora quiero hacer una presentación diferente. La verdad que las ensaladas frescas tienen la combinación que ustedes quisieran ponerle. Y listo. A mí me encanta también que tenga un toque de frutas. Vamos a ver si en la tercera parte del programa nos animamos a ponerle frutitas. Voy a poner por acá otro rabanito. Y en la segunda parte del programa, porque estamos ya casi para terminar, vamos a hacer el aderezo, que es el que le da nombre a nuestra ensalada, porque es un aderezo con aceite de ajo jolín. Van a ver qué rico que es. Le voy a dar las alternativas para que puedan hacer con mayonesa o con yogur grieto. Nos vamos a un corte y después venimos a terminar esta ensalada y a regresar con nuestro zapato. Bienvenidos a la segunda parte del programa. Y aquí voy a continuar haciendo la ensalada, pero en esta cebollita de acá voy a poner ya a cocinar nuestra pasta. Necesitamos fideos, yo elegí coditos, crema de leche de queso, cebollita blanca, salchichas, aceite y queso parmesano. Yo he elegido estos coditos, pero ustedes pueden elegir la pasta que quieran. Hay personas que le ponen a la olla cuando van a cocinar su pasta, le ponen aceite. Hay otras personas que dicen que de nada sirve el aceite porque luego el agua se bota. Así que si ustedes le quieren poner aceitito, le ponen aceitito. Le quieren poner mantequilla, como lo voy a hacer yo, le ponen un poquito de mantequilla. Y si no, no le ponen nada. La cocina es así y probando qué es lo que más les gusta a ustedes y a las personas que sientan en su mesa. Acá está nuestra pasta que la voy a dejar ahí que se cocine porque después voy a seguir trabajando con ello. Y mientras tanto, tengo acá garbanzos que también le voy a poner a la ensalada. Estos garbanzos, obviamente, ya están previamente cocinados. Cocinados en agüita con sal. Voy a ir dándole movimiento. Qué cosa para espectacularmente tan rica. Y saben que también se me ocurre ponerle fresas. Ya que vamos a utilizar fresas para nuestro zapato, le voy a poner también. A mí me gusta la combinación de vegetales con frutas. Hay personas que prefieren no. Pero a mí sí me gusta hacerlo. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con las personas del agro? Si hay agricultores que nos están siguiendo en redes sociales y al ver nuestro programa, escríbanos y denos consejos de cómo conservar los vegetales y las frutas. Nadie mejor que ustedes para saber eso. Y Ecuador, que tiene una producción de frutas y vegetales tan rica, en la costa, en la sierra y en el oriente, pues eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechar todo lo que hay en la temporada. Muy bien. Acá vamos terminando ya esta ensaladita. Para la ereso, les cuento que acá tengo mayonesa. Pero si ustedes quieren hacerla, si tanta grasa que a veces me dicen, no, la quiero hacer más saludable y tal y cual, pueden reemplazar la mayonesa por yogur griego. ¿Por qué tiene que ser yogur griego? Porque el yogur griego tiene más consistencia, es más firme. Y obviamente yogur griego sin ningún sabor. A no ser que haya yogur griego con finas hierbas, que también podría ser. Déjenme darle una chaqueadita acá a mi pasta. Que ya está hirviendo. Y allí le voy a poner sal. Ahí está. Semi-tapo la olla. Y continuamos. Entonces, acá tengo también. La mayonesa ya tiene sal, así que vamos a ir probando si se necesita sazonarla un poquito más. Tenemos pimienta. Jugo de limón. Me gustaría que nos cuenten en redes sociales qué les gusta más, comprar en el mercado o en el supermercado. A veces dicen que las cosas en el mercado están más frescas, pero a veces dicen que las cosas en el supermercado están más limpias, los vegetales y la fruta sobre todo. Acá viene un poquito de vinagre blanco. Ya no necesitamos mucho porque ya le pusimos el juguito de limón. Y acá viene el ingrediente que le da nombre a nuestro aderezo y a nuestra receta, que es aceite de ajonjolí. Si ustedes quisieran ponerle semillas de ajonjolí tostados, viene perfecto. Pero hay personas que por su dieta no pueden comer semillitas. Por ejemplo, mi papito no puede comer un cake con nueces o con almendras. Entonces, para las que tienen papitos como el mío, no le ponemos semillas de ajonjolí. Pero ustedes sí pueden ponerle. Entonces, así es como está listo ya el aderezo, que lo ponemos directamente en la ensalada. A mí me gusta ponerlo cuando ya vamos a servir, a emplatar. ¿Por qué? Porque la lechuga no se moja con el aderezo y no se nos hace menos firme. Entonces, eso es lo que me gusta. Si ustedes van a presentar en este momento su ensalada en la mesa, ya lo pueden hacer. Vamos a ir chequeando nuestra pasta porque en la tercera parte del programa es que vamos a cocinar esta deliciosa receta. Está casi a punto. Y también en la tercera parte del programa vamos a hacer nuestro zapato de chocolate relleno con fresas. Así que no se pueden perder la tercera parte porque va a estar deliciosa. También quiero invitar a todos los oficiantes que quieran ser parte de la comida de Gusto y Sazón para que se comuniquen con la producción y que quieran estar en ese programa. Yo tengo este ingrediente, yo tengo esta marca, yo tengo este producto y quiero ser parte de este delicioso y divertido programa Gusto y Sazón. Mientras está mi pasta, cocinamos. Y mientras voy a ordenar un poco todo esto, nos vamos a ir a un corte y regresamos para la tercera y última parte del programa. Bienvenidos a la tercera parte del programa en donde vamos a terminar nuestro macaron and cheese y vamos después a hacer también el emplatado. Acá voy a poner un poquito de aceitito y un poquito de mantequilla. Ya ustedes saben que siempre que hago algún tipo de fritura me gusta ponerle mantequillita para darle más sabor. Y que cuando tenemos mantequilla la forma de que no se nos queme es poniéndole aceitito. Acá tengo cebollita blanca que me han visto muchas veces utilizando este triturador para hacerlo en tres segundos. Lo más rápido, lo más fácil. Listo. No sé si ustedes les han contado alguna vez que dicen que cuando la persona es celosa llora cuando está cortando la cebolla roja. Y yo les cuento que yo lloro hasta con la cebolla blanca. No sé qué quiera decir eso. Acá que ya está doradito algún día me gustaría ¿saben qué? Hacer un trascámaras para que ustedes conozcan al equipo con el que trabajo. Que son maravillosos pero parecen mis hijos. Parecen que fuesen adolescentes. Estos entre 14 y 16 años. Cuando ya tenemos doradita la cebolla nos vamos con la salchicha. Puede ser salchicha, longaniza, chistorra. Lo voy a ir poniendo. Por ahí se nos escapó una. Aquí no se escapa nada. Cuando ya está haciéndose esta salchichita como la tenemos a fuego alto voy a hacer un espacio por acá. En esta ollita yo ya tengo la pasta que está cocinada y que ya le quité el exceso de agua. que rico que huele. Cuando mis hijos eran chiquitos el uno ya es abogado y el otro ya es ingeniero pero cuando eran chiquitos les encantaba cenar macarona en cheese. y a mí me gustaba cada vez que lo hacía darle algún tipo de ingrediente diferente. A veces salchichita a veces trocitos de queso mozzarella para cambiar. Acá tengo crema de leche pero esta crema de leche ahora hay en el mercado algunas marcas que tienen crema de leche con sabor a queso. Entonces esta es la que estoy usando ahora y por primera vez para ustedes esta cremita de leche que voy a dejar que se consuma un poquito que se cocine bien y es la que va a servir para ponerla en nuestra pasta. ¿Qué les parece que mientras esto se hace aquí yo voy a ir al freezer a sacar el zapatito de chocolate que ya debe estar fraguado. Hago un poquito de espacio y regreso. ven que ya tenemos terminada aquí nuestra cremita y lo único que tenemos que hacer es volcarlo sobre la pasta toda impregnada que tome el sabor y la voy a pasar acá para que ustedes lo puedan ver más apetitoso. Así sobre esta pastita vamos a hacer un poco así para que lo vean mejor sobre esta pastita le vamos a poner el último ingrediente que es nuestro quesito parmesano. Si no quieren ponerle quesito parmesano y quieren ponerle quesito fresco ningún problema queso mozzarella rallado ningún problema el quesito que ustedes quieran lo que le pidan en sus casas eso va a estar bien. Recuerden que acá tenemos nuestra ensaladita ahora sí es momento de ponerle el aderezo créanme cuando les digo que el toquecito del aceite de ajonjolí o aceite de sésamo como se conoce en otras partes del mundo le da un toquecito diferente y muy sabroso a nuestra ensalada y el plato que nos falta presentar es nuestro zapatito chocolate chocolate vamos a abrir aquí nuestro molde que tiene imán no me van a decir no me van a decir que no esté hermoso y lo voy a rellenar con fresas si ustedes quieren rellenarlo con nutella con crema pastelera con crema chantilly con crema podría ser con dulce de leche pero no del repostero sino el dulce de leche es menos y aquí le ponen las fresitas y esto está listo para ponerlo incluso como centro de mesa o sobre un pastel temática de este día soltera temática de años temática de cenicienta obviamente vamos a terminar este y con eso esto y nuestra ensalada me despido de ustedes deseándoles una muy linda semana y recordándoles que nos volvemos a ver el próximo domingo hasta esta hora hasta entonces cuídense gracias por su amable sintonía y que estén muy bien chau